Bienvenidos a todos, nos metemos en la primera etapa del programa de hoy, dale. En Dígalo Con, escucharemos canciones populares a las que les cambiaremos el género. Los participantes deberán identificar de cuáles se trata. El que adivine, seguirá en carrera. El que quede en último lugar, quedará afuera de la competencia. ¿Estás listo para el 3, 2, 1? Pero por supuesto, esto es... Ah, no, no, eso era tarde. 3, 2, 1, ¡está cantando! Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lucuria, salvaje en mi piel. Si Dios puso la manzana, fue para morder. ¡Opa! ¿De qué se ríen? Es que ellos me cantaron. ¡Epa! Nada, hay estribillo. Si nadie sale, nadie toca, hay estribillo. Al estribillo. Si vamos al estribillo, ya están habilitados los pulsadores. Bueno, dale, dale. El estribillo es a matar o morir, porque es muy fácil. Va, estribillo. Fácil. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Todo hijo del día, vamos a bañarnos en la orilla. Que la marea está picadita, picadita, picadita. Y Camila dice una mordidita o la mordidita. De tu boquita, de tu boquita, de tu boquita, de tu boquita. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La pisé! ¡La pisé! Chicos, todo gracias al combate. ¿Por qué? ¿Qué? La pisé a Mariana. Por eso siempre fui galán. Por eso siempre fui galán. Lo podría haber pisado a Tiago, lo podría haber pisado a Álvaro. La pisé a Mariana. Por favor. Perdón, Mariana. No pasa nada. Pasó lo que dijimos, que iba a pasar en el camarín. Dijo, yo no conozco ninguna canchón, yo voy a ser la primera. Pará. ¿Puedo decir algo? Gracias a combate, porque esta es una siempre en combate. Si no, te juro. Era muy fácil. Bueno, vamos chicos. Ya está clasificada, Camila. Pero preste la sesión a esto. Está clasificada para la próxima etapa. Son canciones que por ahí a primera escucha no te suenan, porque están ellas en folclores, pero es súper popular. Vamos. ¿Vamos con la segunda? Sí. Segunda canción. Tres, dos, uno. Estás cansado. Ay, si se terminó la noche y se hace de día, yo quiero seguir estando en tu compañía. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para poderte tener? Ficilísima es esta, ¿eh? Muy fetos. Ay, Luisa, la cara que ponemos. No tengo la mano remota. No tengo la mano remota. No tengo la mano remota. Ay, ay, hay alguien que la debería hacer. Mariana. Amorlita, Riquimaxi. ¿Estribillo? Ninguno se la juega. Entonces, perdido. Miren que en la de Estribillo, Sabirite, pueden tocar instantáneo cuando quieran. Claro, ¿qué? Estribillo, vamos. Ay, 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 ay. International love, international love, international love, international love. ¿Qué acaso? ¿Qué le canta aquí? No tú. International love. Dale, Álvaro, dale. Es correcta. Es correcta, es correcta. International love, international love. Ai, 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 ai. International love, international love. International love. ¡Una mano! Ai, 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 ai. International love, international love. ¡La Martinita! ¡Qué gran de Fidel Nadal! Sin las banderas y los morochos saltando atrás, uno no reconoce tanto. Muy atento, Álvaro, que dijo medio... Pero estuvo bien, estuvo bien. Muy atento, muy bien. Un show deducción. Me desorienta un poquito el tema del folclore. ¡Ah, sí! Es la onda. Es la onda. Bueno. Perdón, ¿cómo queda? Porque no dijo la persona... No, con el título de la canción correcta. Con el título. Ah, ok. Hay un juego más adelante que saber muchos datos ayuda, pero no es eso. Pero no es este caso. No es este. Bueno, estamos con Álvaro clasificado, Camila clasificado, Luisa, Tiago, Mariana. Mariana se la juega. Este tema es un temazo, lo conoce, pero... ¡La mordidita de Ricky Martin! No es, no es. No es. Lo conoce todo el mundo. Atenta, Luisa, en este tema, ¿eh? Vamos. ¡Tres, dos, uno! Está cantado. Está cantado. Está cantado. Me quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que siento por ti Que te quiero, te adoro Tú eres la mujer Que soñador Ay, 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 ay Ay, ay, ay Es muy fácil Es muy fácil, la quiero cantar Me mata, me mata el ritmo folclor Estribillo Es un engaño Estribillo Estribillo, vamos con el Estribillo Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Chicos, hay otra parte Yo sé... ¡Juegue, será! Sé quien la canta, no sé, no me acuerdo el... ¿Puedo yo? Escuchen No ¿Le podemos dar una pista? ¿Le podemos dar una pista? Sí, dale la pista En algo que todos los que ellos cantaron Está el nombre de la canción Es un nombre En algo de todo lo que ellos cantaron Está el nombre de la canción Ellos lo dijeron tal cual Una parte de lo que cantaron ¿Pueden repetir? ¿Pueden repetir Estribillo? Vamos, repítanle después Escuchen, que la tenis, juegansela El Estribillo, escucha Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Ahí está No la tiene No arriesgas, no arriesgas ¿Qué dice? Es de Antonio Ríos Que era verdulero Recordar lo que era el trabajador Sin tu amor Nunca me partes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me partes Nunca me engañes Que sin tu amor Algo más feo no hay Yo no soy nadie Yo no caso a nadie Carlito, calmate No pasa nada Cantamos más, no importa Edith No, no, porque ahora Ahora puede seguir jugando Ahora solo pueden jugar Mariana y Luisa Tiago está inhabilitado Medio punto Tiago, malísimo Tiago tiene que rogar Que no acierten Esta que viene ahora No había tenido una chance más Espera, me da mi suerte Vamos Vamos, Mariana y Luisa Chicos Atentos, porque esta también Les voy a dar una pista también Sí Ya encontré pareja Una pista ¿Se puede? En la letra También figura el título De la que viene ahora Ay, te quiero Carlitos, no la distraigas a Mariana Que se tiene que concentrar ahora Retirate Carlito, va Largue Largue, Carlito Largue Largala, larga Largue Largue Vamos Se va con la cintura puesta Ahora uno sabía La de Antonio Ríos Vos es que yo sé Pero es Es fácil Este es fácil Artista latino Artista latino Ricky Marti No Vamos, Lirita Tres, dos, uno Está cantado Un poco de ti para sobrevivir Esta noche que viene fría el solar Un aire de éxtasis en la ventana Para vestirme bienestar Del norte argentino un guay, ¿no? ¿Sí? No, no la entiendo Nada Nada Nada, vamos con el estribillo Estribillo Estén atentas al estribillo Luisa y Mariana Atentas al estribillo Porque acá está la papa Estribillo, vamos Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Es así Y dice la canción Mariana ¿El título Mariana? ¿Experiencia religiosa? ¡Sí! Busca eso Y acá está Mariana Sentir que resucito si me tocas Besar la boca tuya merece un aleluya Es casi una experiencia religiosa ¿Qué? 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 No me pidan que cante porque ni ahí? No, no, pero Olvídense Es que Luisa, yo te digo Es duro y hasta el fondo Nadie dijo que había Yo toqué y no sé qué quiere que le haga Es duro y hasta el fondo Estoy cansada de ir duro hasta el fondo Ahora tiene una chance Luisa Hay una chance Tiago y Luisa Y el desempate no podría ser más justo Porque el desempate no requiere ningún conocimiento musical Ok Está muy bien Para eso les pedimos que saquen las pizarras Que tienen debajo de los atriles Así se les empatan Solamente Tiago y Luisa Sí, solamente Tiago y Luisa Que van a desempatar con qué? Con el cuenta palabras Yo quiero decir algo Si Tiago queda el primer eliminado Yo no lo voy a cargar en combate No voy a hacer ninguna mención de nada No se lo voy a contar a Tito Tampoco Quiero para que se quede tranquilo y no tenga presión ¿Qué pasa? No, no, no Va a cantar un pedacito de una canción Y hay que contar la cantidad de palabras Que cantan en ese pedazo de la canción El que más se acerque pasa a la próxima etapa Cuenten las palabras, atentos Se cuentan las palabras Porque es rápido, atento que acá es rápido Luisa, no quiero que te enojes Te veo como piso Te lo yo toquean Vamos, vamos Tres, dos, uno Está cantado ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Cuántas palabras cantaron Quien más cerca esté, clasifica Muy bien, Luisa ya puso un número Ya está Bueno, primero da vuelta la pizarra, Tiago A ver, Tiago, ¿cuántas palabras? Veinte palabras Es un buen número A ver, Luisa Veintitrés Veintitrés, dice Luisa Y el número correcto es Me da un poco de cosa decir esto Veinticuatro ¡Veinticuatro! ¡Mierda, carajo! Uno lucha toda la vida Y se rompe el alma Viene Más que de peta Tú le echen a la mierda Muy bien menos que te cuesta menos ojo yo te digo ojo te puedo decir algo cuidado no te caigas que suerte, gracias Luis yo te extrañaba yo lo extrañaba fíjate lo que es esto uno se acostumbra es un gran compañero quiero que sepa que es un gran compañero y canta pésimo pero eso es muy compañero nadie nadie se va en silencio de este programa no voy a cantar vamos a cantar la canción llegando bien arriba volviendo la cintura así me gusta con movimiento sexy es el ritmo nuevo que traigo para mí así así levantando las manos así así moviendo la cintura dale el ritmo nuevo te traigo para ti buena tiago primera y última vez carmito no lo prueba muy bien no le pegue a tiago vení para acá te puedo decir algo no me da lástima que haya perdido tiago porque lo extrañaba me gusta tenerlo acá cerca de su compañera ahora va a participar de todo el programa pero sin la posibilidad de ganarse 20 mil pesos por supuesto que nosotros hacemos combate o sea que tampoco es que lo necesitamos la verdad nos está haciendo tan bien que no lo necesitamos